Basado en una historia real La 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 historia real Hay una pregunta en mi mente que me molesta mucho desde el día en que te vi en la habitación de arriba. Me pregunto si tuviera un día donde me llevarían mis pies en una situación como esta. ¿Por qué debo responder esta pregunta para que mi hijo tenga... un lugar al día en un lugar? Sé que no tiene sentido si digo que siento haberte arrastrado... a esto conmigo? Te pido que al menos aceptes esto. No es un regalo. Faruk y yo nos ocuparemos después. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video. 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 Pero la verdad estoy preocupada por el reembolso. Adem suele ser tan impredecible siempre. No te preocupes. No le deberemos por mucho tiempo. Ya lo he pensado. Pero sabes bien que la tierra y la mansión cuestan demasiado. Así que necesitaremos mucho capital. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mamá, tú tranquila. Ya lo pensé y te lo dije. Solo disfruta el ahora, por favor. Ponte cómoda. Sube a tu habitación en la mansión y disfrútala, ¿quieres? ¿Dónde nos vamos a quedar? No quiero quedarme en mi casa que está decorada por ese hombre. Ay, un hombre maldito. Ay, señora. Este es un nuevo comienzo. Vamos a comprar todo nuevo. Fikret y yo compraremos lo necesario. Tú no te preocupes de eso. Y en unos días la decorarás como quieras. ¿Está bien? Es increíble. Perdí todas mis cosas en una subasta. Perdí todas mis cosas en una subasta. El segundo comienzo. ¡Comiencen! ¡Adelante! ¡Ellos por fin están aquí! ¡Finalmente están aquí! ¡Finalmente están aquí! Señor, bienvenido, señor. Señor, que me gustó. Señor, que me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Estoy emocionada de que haya vuelto. Bienvenida, mi señora Isma. ¿Emil? ¿Por qué te ves tan molesto, mi niño? Es un día sagrado, es un día sagrado, Emil. Ven aquí. Señor, realmente te extrañé. Por favor. ¡Tráelo, vedad! Ven, ven, ven. No son verdes, hermanos. Empecemos. Acuéstalo, vedad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué están haciendo? Oigan, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Nos vamos a sacrificar? ¿Qué estás diciendo? No digas tonterías. ¿Qué te pasa? Pero es una tradición. No me importa, suéltanlo. Miren, déjenlo, no lo sacrificen. Pero a este animal le queda poco tiempo de vida. Deja de decir esto, por favor. No lo puedes hacer. Ya, suéltalo. Eso es. Ve, 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 ve. Corre. Ve. ¡Escapa! Ya viste. ¡Nasif! ¡Corre, Nasif! Está muy gordo, Nasif. Gracias. Muchas gracias. Ah, mi amor. Eso es, Sultana Esma. Bienvenida de nuevo. Qué gran alegría. No me importa. No me importa. ¡Gracias! ¡Gracias! Vine a felicitarte porque no podré ir a la boda. Lo lamento, no pude encerrar. No me digas nada. No me debes una explicación, ¿está bien? A mí a la princesa de los cuentos de hada, pero... soy un ser humano. Solo esperaba y soñaba eso. Garib... no tiene nada que ver con tu posición. Esma, ese es mi lugar, como siempre ha sido. Me ilusioné pensando que podrías amarme. Creí en los cuentos de hada, Esma. Y viví solo mi fantasía, ¿sabes? No tengo derecho a estar molesto. No encuentro palabras para desearte suerte. Pero deseo que seas muy feliz. Hoy me despido, Esma. Hoy me voy de tu vida para siempre. Hasta nunca. Esma Borán y Pepsi Gilmaz. No. 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 Es la bienvenida al señor Garib o estoy mal. Parece que Nacif escondió al enemigo adentro. Bienvenida. Estoy feliz de poder recibirte. Qué bueno que hoy es un día soleado. Para mí hoy es un día perfecto. Bienvenida, mi sultana. Me arden los ojos. No puedo ver tanta cursilería. Hermano. ¿Qué? Hermano. ¿Qué? Ve a besar la mano de tu padrastro. No te emburles. Los dos estamos viendo lo mismo. No lo provoquemos, cálmate. Creo que debería provocarlo. Entonces invitamos a Dema a besar la mano de su padrastro. De ninguna manera. Exactamente. Ah, bienvenidos muchachos. Nosotros deberíamos darle la bienvenida. Gracias. Osmar. Fikre. Qué agradable sorpresa es esta. Ah, la mayor sorpresa está adentro. Vengan, entren, vengan. ¿Cuál es la sorpresa? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Por qué? Cierra los ojos. Está lleno de sorpresas. Tendrán que sacrificarme junto a esa oveja. Dijo que está de acuerdo. Cierra los ojos. 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 Ya puedes abrirlos. ¿Cómo pudiste encontrar esto? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cuándo lo compraste? Cuando vinieron a embargar tus cosas. Logré conseguir y comprar todo en la subasta. Y las guardé en un almacén porque estaba seguro que volverían a esta casa. No pude encontrar un mejor regalo para ti. Esto es demasiado para un regalo. Aceptamos que nos has regalado esto. Nos hiciste muy felices, pero nos gustaría devolverte el dinero. No hagan esto, muchachos. No lo rechacen. Déjenme disfrutar de este gran momento. Ver feliz a su madre, por favor. No me lo quiten, no. Pero ¿qué pasó? Es asombroso. El señor Garip le hizo una sorpresa. ¿De verdad? Ada está dormida. Sus habitaciones están listas como las tenían antes. Bueno, esto, esto es realmente un gran gesto, señor Garip. Créeme que esto también me hace feliz. De verdad, créame que no tengo idea de qué decir. Vamos a nuestras habitaciones. Fikret, ¿nos vamos? Venga. Creo que voy a salir. ¿Qué has hecho? Me parece que ellos están más avergonzados que yo. ¿Qué estás diciendo? No es nada para mí. Ve, hice todo esto para volver a ver el brillo en tus hermosos ojos. ¿Sabes? Siempre me sentí muy mal cuando te dije adiós en la mansión. Pero ahora todo quedó en el pasado, quedó en el olvido. Ven, quiero un abrazo. Nada ha cambiado, de verdad, no puedo creerlo. Este es un regalo maravilloso. Farouk, papá compró autos con batería. Vamos a correr al patio trasero, ¿qué dices? No lo llames, papá. No es gracioso. Estoy muy molesto. Estoy muy contento de ver todo aquí de nuevo. Pero cállate, huele escuchada. Cállate. Qué idiota. ¿Por qué tendría curiosidad? ¿Se preparó una habitación solo para él? Creo que se nos adelantó y será mejor que le paguemos todo lo que hizo. Y así todos felices. Ya para, eres una vergüenza. Es un obsequio para mi madre. No para ti, ¿sí? Y deja de llamarlo papá o papito. Ay, sí, sí. Además, deberán acostumbrarse a esto. Les dio un colapso nervioso y no deben hacer más comentarios ya. Tienes razón. Yo ya no puedo. Mejor me voy. Vayan, vayan. ¿No tienen curiosidad? Vayan. ¿Por qué tener curiosidad? Seguro es lo mismo. ¿Cómo memorizó el lugar de todo? Debió haber hecho esto correctamente. Oye, Farouk, estamos de vuelta, mi amor. Estamos en casa otra vez. ¿No será mejor mudarnos a otro lugar? Ay, no seas ridículo. Deberías haber pensado esto antes de traerme aquí. No puedes salir de esta casa cuando entras. Y también, nadie que se ha bañado en el baño de esta casa se puede ir. Te faltó decir, de tal suegra, tal nuera. Oye, cállate ya, simpático. Sí, también voy a darte un baño en esta mansión. Te voy a bañar, papá. ¿Viste? Está contenta de haber regresado. Mira, esta es nuestra cama. ¡Qué bien! Esto es increíble. ¿Cómo pudo quedarse con cada pieza? Oye, qué raro, ¿no, Fikret? Siento que nunca nos fuimos de este lugar. Pero también siento que esta habitación no nos pertenece. Es algo muy raro. Pienso que es normal. Como no hicimos nada, es normal que te sientas de esa manera. Y todo el crédito es para él. Esto no tiene ningún sentido. Yo pienso que el señor Garip es muy romántico. Por favor, no hablemos de eso. No estamos de acuerdo contigo y nunca lo estaremos. Te ruego que cambiemos de tema. Al menos tiene que aceptar el dinero. Además, todavía falta que incluyamos la dote. Al parecer, nunca lo aceptarás. Es broma. Oye, Fikret. Olvidé llamar a Okan. Qué pena, pero realmente olvidé informarle. Solamente espero no haberlos decepcionado una vez más. ¿Y qué te preocupa? Aún no han comenzado a trabajar juntos. Además, no harían ningún negocio contigo si no confiaran en ti. ¿No es verdad? ¿Qué dijiste? No te comprendí bien. No, no me malinterpretes. Bueno, no, no es eso. Realmente admiro tu esfuerzo y tu talento en este asunto. Pero es tu primer trabajo. Y no creo que esa gran empresa se haya construido en base a ti. En serio. ¿No es verdad? Quiero decir que estoy seguro de que Okan lo entenderá. Es un gesto innecesario. Bueno, esa es mi opinión. ¿Un gesto? Lo que sea, olvídalo. No es el único problema que tenemos. Ya vuelvo. Poder ir a nuestra esa. ¡Más un gesto! Poder ir a tu casa. Poder ir a tu casa. ¡Más un gesto! No es el trabajo, pero no teológico. ¡Los tiemonas! Esa oveja es increíble. Creo que ya perdí tres kilos por perseguirla. Cada vez que corro, ella se va más lejos. Ya le dije que no la vamos a sacrificar, pero se escapa. Lo siento mucho. Ay, señor Osman, realmente lo extrañé. Ya subo. Ay, como lo extrañé, mi señor. Mi maravilloso señor. Yo también, Nacif. Realmente lo extrañé demasiado, señor. Es más, mire, no hubo ningún ruido desde que se fue. Estuvo todo tranquilo. Es como si fuera el castillo de Drácula. No tenía ninguna diferencia. Se lo juro. Lo sé. Todo era tan solo aquí. Ya pasó. Pasó, Nacif. Está bien ahora. Lo extrañé, de verdad. Usted es el mejor, señor. Nacif, tráeme un poco de té para que disfrute de este jardín, ¿de acuerdo? ¿Sin azúcar y cuchara? Exactamente. Gracias. No. 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 Los sonidos y olores son muy familiares. Siempre he afirmado que los lugares no tenían importancia. Siempre dije que lo que importaba era estar con tu familia. Pero aprendí que no debo criticar. Era posible sentirme extraño incluso si estaba con mi familia. Cada familia es una historia. Una historia, incluso una epopeya para quienes saben leer, dijo alguna vez un escritor francés. Creo que nuestra biblioteca es esta mansión. En todas partes está lleno de recuerdos. Los que nos hacen felices y otros que nos entristecen, pero que nos hacen sonreír de alguna manera. Los recuerdos que regresan cuando los necesitamos. Que nos dicen que todo estará bien. Que nos dan coraje y que nos animan. Con lo que ha sucedido hasta ahora. O lo que está por venir, con pecados o con las cosas buenas. Esta mansión se ha convertido en parte importante de nosotros. También se ha vuelto indispensable para los hijos. No eras y yernos, nietos, empleados. Y no solo para mi madre. Sí, somos una familia en todas partes. Pero sentir que perteneces a un solo lugar es muy diferente. Aprendí que los lugares tienen importancia y alma. Y esa alma, para nosotros, estaba luchando. Y hoy, sinceramente, nos recibió a toda la familia con los brazos abiertos. Es como si todo lo que viera en cada lugar y cada rincón en esta mansión, me diera la bienvenida, como si nos estuviera esperando. Y sí, me alegro de haber regresado. Chicas, no pudimos cerrar la cuenta todavía. Pero fue un maravilloso bazar de caridad desde mi punto de vista. Miren, obtuvimos el doble del dinero que estábamos esperando. ¡Qué éxito! Hiciste un gran esfuerzo, pero valió la pena, Kimet. Ah, escúchame. No acepté esta posición para hacer nada, como dicen. Si no puedes soportar el calor, sal de la cocina. La siguiente elección será muy pronto. ¿Anunciarás que serás candidata a la presidencia nuevamente? ¿O Esma volverá a obtener ese puesto? ¿Por qué piensas eso? Sabes que ha vuelto Esma. Por favor, chicas. En serio, se los ruego. Saben por lo que ha pasado, al menos dejen que se recupere. Lo que ella necesita es estar bien. No creo que Esma tenga fuerza o que sea capaz de ayudar a otros ahora. ¿Entienden? Y Peck me llamó el otro día y ella estaba llorando. ¿Llorando? Esma, se ha puesto muy enferma a causa del dolor. Ella no podía saber ni siquiera dónde estaba. Ella había perdido la memoria temporalmente. ¿De verdad? Por favor, chicas. Por favor. Que sea secreto. Se molestará mucho si se entera. Qué horror. No le deseo eso ni a mi peor enemigo. Ah, yo tampoco. Sí, claro. No es fácil aceptarlo para mí. Pero creo que se están volviendo más fuertes desde que volvieron a la mansión. ¿Sabían que su hijastro compró la mansión? Sí, no dejó que nadie más la comprara. Ya saben, Adem es mi sobrino. Adem sintió pena por ella cuando escuchó que no estaba bien. Así que lo que hizo fue devolverle la mansión. ¿Quieres decir que les donó esa mansión? Increíble. Nadie es capaz de hacer algo como eso. Lo siento. Sí, lo sé. Disculpen un momento. ¿Y saben algo, chicas? No sé cómo lo hizo, pero Esma siempre ha tenido demasiada suerte con todos sus hijos. Sí, es cierto. Así es. ¿Qué ocurre, chicas? ¿Qué les ocurre? ¿No les parece que están recibiendo información de mí para nada? Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Ella es mi pariente. Kimet, ven acá. Kimet, soy la novena ganadora de esta semana. He ganado una casa. ¿Puedes creerlo? ¿Qué te pasa? ¿Que no tuviste ya una? Amiga, si sabes que es viernes de ofertas. A ver, te lo voy a explicar. Una muy importante compañía de bienes raíces ha hecho un descuento para el fin de semana. Y pues he querido invertir mi dinero en algo que me permita... No puede ser. ¿Perdí ya la oportunidad? Bueno, si tienes una computadora, revisaremos y compraremos una para ti. Ay, por supuesto que sí, mujer. Ven, dame la mano, ven. Siéntate allá. Por favor, hazlo. ¿Sabes algo? Siempre he querido invertir. Así puedo regalárselo a Ipek y a mis nietos. Nunca se puede saber lo que sucederá después. Compremos una casa para ti. Siempre he querido comprar una casa en Estambul. Mira, te enseñaré cómo funciona. Ofertas de hasta el 40% de descuento. Eso es muy bueno, ¿no? ¿Ves? Ipek está llamando. Pienso que ya está lo presente. No cambies la página, ¿sí? Por favor. Está bien. Llena todos los requisitos que la voy a comprar. Perfecto. Yo me encargo, no te preocupes. ¿Hola? ¿Qué está pasando, mamá? ¿Qué suenas tan feliz? Eh, ya volviste. Por eso estoy feliz. Una pregunta. ¿Ya se instalaron, amor? Ya lo hicimos. Además, la casa estaba lista cuando llegamos. ¿Qué quieres decir? Escucha, el señor Garib es muy romántico. Compró absolutamente todo en la subasta y lo almacenó. Nací Figulistán, lo ayudaron. Así que trajeron todas las cosas y dejaron la casa como antes se encontraba. Ella es muy afortunada. ¡Qué suerte tiene! No entiendo lo que está haciendo esta gente. Todos hacen lo que ella quiere. Es algo tan inconcebible. Incluso a Dem le entregó la maldita mansión. Por favor, ¿puedes creerlo? No sé si los maldice o qué. Es increíble. Mamá, ella se gana su respeto de alguna manera. Se anda diciendo que Urfet recibió tratamiento en una clínica. Todos hablan de este escándalo. Oye, Ipek, tengo buenas noticias para ti, mi amor. Estaré ahí lo antes posible. Voy para allá. Nos vemos. La costum. La reina de la moda. Ulfet Kabakli. Laareta 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 ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Voy a perder la cabeza. Dime por qué hiciste algo como esto. Explícame. No puedo entender por qué hiciste esto. De verdad, esto es una locura, Ulfet. ¿Por qué no me atreví a hacerlo antes? ¿Qué dices? Pero no entiendo lo que te pasa. ¿Qué es lo que te llevó a acabar en el pasado? Es por los Borán, ¿verdad? Arruinaron todo después de entrar en nuestra vida. Vendrá ya la policía, Gunes. Yo la he llamado. ¿Perderás el tiempo que todavía nos queda regañándome? Me encargaré de pedirte a la misma celda. ¿Está bien? No me involucraste, pero no te voy a abandonar. No tienes otra culpa más que la de estar aquí. Te estoy dando lo único de lo que estoy. Muy, muy orgullosa, Gunes. ¿Entiendes? La costum... Para mí significa... Significa lo que es una familia. Te dejo... Te dejo a mi familia, Gunes. Así que no puedes irte. Porque tú siempre me has apoyado. Me amaste con todos mis defectos y virtudes. ¿Qué es lo que haré sin ti, Ulfé? ¿Cómo podré manejar esto sola? ¿Por qué dudas si hasta ahora has hecho lo necesario? Sé que podrás manejarlo. No me preocupo por eso, Gunes. No. Gunes... Esta es mi primera vez que me siento libre. Yo... Estoy muy feliz. ¿Cómo manejaremos las cosas sin la señora Ulfet? Todo esto será un caos. Antes que nada, les quiero pedir que cambien esa cara, por favor. La Costum continuará trabajando más fuerte que nunca. Nada nos va a detener. La señora Ulfet siempre ha dicho que somos una familia. Si somos una familia, entonces debemos respaldarla y trabajar más fuerte día con día en momentos difíciles. ¿La señora Ulfet asesinó a su esposo? Sé que no lastimaría ni a una mosca voluntariamente. Y esto es algo que todos sabemos, porque sé que ustedes la conocen. Nosotros hemos estado trabajando juntos y eso ha sido así por bastantes años. La verdad saldrá a la luz y sé que se hará justicia. Cuando la señora Ulfet esté aquí, entonces será más fuerte. Hasta entonces, nosotros seguiremos trabajando. Somos un equipo que trabaja más y habla menos. Nuestro deber es cerrar la boca de las personas. Así que todos deben saber que no toleraré que nadie haga lo contrario. ¿Entendieron bien? Sí, señora. Ahora regresan a trabajar. ¡Andando! ¡Andando! ¡A trabajar! ¡Andando! Asombroso. Eres una oradora increíble. Lo digo en serio, increíble. Estoy seguro que cuidarás bien de esto. Y eso es asombroso. ¿Cómo te atreves a entrar? ¿No te quedó claro que no quería volver a verte? No, estoy preocupado por mi tía. ¿No te parece interesante? Nunca esperé que ella hiciera esto. ¿Y tú? Perdón, déjame ofrecerte un café. No pudimos beber la última vez. Bueno. Y podemos conversar todo lo que queramos. Veo que tienes algo de qué hablar. ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, bueno. Soy un idiota. Olvidé nuestra cita por completo. Lo siento. Ay, no importa. Parece que tenías algo más importante. Mi esposa me engañó. Eh... Me dijo que no tendría un hijo. Pero no era cierto. Fuimos a escuchar su corazón latir. Fue tan lindo. Sé que no es importante para los demás. Pero para mí sí lo es. No sé qué decirte, pero... Pero estoy feliz por ti. Dejé el castillo. Era difícil calentarlo. Bueno, yo... No lo sé. Creo que no encajaba allí. Se lo devolví a su antigua dueña. Quiero vivir en un lugar donde sienta que pertenezco. Quiero vivir en un lugar en donde pueda decirle a mi hijo que es nuestro hogar. Dos de nosotros... Quiero decir, me refiero a... Con mi hijo. Bueno, estoy... Harto de vivir bajo el efecto de mi pasado. Como los planetas en el universo. ¿Cómo era eso? No lo recuerdo bien. Planetas... Retrógrados o algo parecido. Estoy segura de que hicieron algo así. ¿Tú crees? No quiero parecer insensible, pero necesito volver al trabajo. Por supuesto. Lo entiendo perfectamente. Bueno... Aún no entiendo por qué viniste a mí. Tampoco entiendo esa parte. Mis pies me trajeron aquí. Qué extraño. De acuerdo, no debería molestarte con mis problemas. Porque veo que tienes más problemas que yo. Te tengas buen día. Adem. ¿Qué es esto? Es de mi casa. Te enviaré la dirección. No, por favor, no. No puedo. No seas ridículo. No mejorará en una habitación de hotel. Solo... Ve ahí y descansa. Voy a trabajar aquí y no sé cuándo llegaré. Ay, ya. No me mires así. No nos vamos a casar. Ah, así está bien. Muy bien. Oradora increíble. Oradora increíble. No. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!